En el libro de segunda de Tessalonicenses capítulo 2 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos hermanos que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Padre gracias por tu preciosa palabra, ahora háblanos Señor a través de la escritura en el nombre de Jesucristo, revelanos tu palabra, pon en mí la palabra para hablar a tu pueblo en el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. El mensaje se llama el fin se acerca, aquí hay lugares, el fin se acerca, que quiere decir esto, que la venida del Señor y ciertos acontecimientos a este mundo ya están por comenzar. Ahora, nosotros tenemos que estar entendidos de en qué tiempo estamos, hoy estamos en el periodo de la iglesia, de la gracia, en la dispensación de la gracia. ¿Qué es una dispensación? Una dispensación es un tiempo, como Dios trata con el hombre, hay varias, lo que estudian los teólogos, pero ahorita estamos en la gracia. Antes de la gracia, el mundo estuvo en la dispensación de la ley, donde el trato fue a través de la ley de Moisés, y así, hasta llegar a la primera que fue la inocencia, donde el hombre no había pecado y vivían en el huerto de Edén. Ok, hoy estamos entonces, en el año 2024, y estamos hablando que estamos en el tiempo de la gracia. ¿Qué acontecimiento sigue? Pues sigue lo que es el arrebatamiento, donde el Señor vendrá en las nubes y tomará a su iglesia, los redimidos, los que hemos creído en Jesucristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Aquellos que van a la iglesia, pero no han tomado una decisión por Jesucristo, y juegan al cristiano, o tienen una religión, pero no han entregado su vida a Cristo, ni se han arrepentido, pues no van a tener parte, porque no han consagrado su vida a Dios, porque la Biblia dice claramente, la iglesia de la odisea, o eres frío, o eres caliente, porque a los tibios los vomito. Y dice el Señor, ojalá pues es frío, o caliente. O sea, el Señor lo que nos habla ahora, es que, nos decidamos, nos conviene, nos conviene seguir a Jesucristo, nos conviene caminar con Él, nos conviene vivir en santidad, nos conviene el temor reverente de Dios en nuestro corazón, para cuando Él venga, no seamos avergonzados, sino que tengamos parte con Él, en la herencia eterna. Porque Él ha preparado un lugar para nosotros, dice la escritura, conviene que yo me vaya, porque vendré, y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. San Juan, capítulo 14, 1, al 6, puede leerlo, en casa. El deseo de Dios es llevar su iglesia a vivir con Él, ¿a dónde? Pues al cielo. Te bodas con Él, para siempre, que vivamos con Él, es su deseo. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario, derramó su sangre, un sacrificio muy alto, Él nunca pecó, pero murió por nosotros los pecadores, para darnos salvación. Esto ocurrió hace dos mil y pico de años, por amor a nosotros. Pero es tan bueno Dios, que Él quiere librarnos de esos acontecimientos que vendrán sobre la humanidad, que serán muy, muy duros. Pero el Señor dice que Él nos va a librar. Él quiere librarnos. Él ya nos libró, pero ¿usted va a aceptar el regalo que tiene Dios para usted? Dice Lucas 21, 36, velen, velad, dice, velad, pues, en todo tiempo, orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué cosas vendrán? De eso vamos a estudiar hoy. ¿Qué cosas vendrán a esta humanidad? Bueno, vamos a ver, pongamos la línea del tiempo en la pantalla. Primero, vemos la creación, que eso tiene algo así como seis mil años. Y luego, ¿qué siguió de ahí? Pues, en el año cuatro mil, más o menos, pues, viene Jesucristo, vino Jesucristo. Tu ministerio muy poderoso y fructífero, somos el resultado de ese ministerio, la iglesia. Ahora, esto está profetizado, Él murió en la cruz, Él puso su vida, nadie se la quitó, Él la puso y la volvió a tomar. O sea, resucitó, y luego ascendió al cielo, ascendió. Está sentado en su trono, habita en el cielo. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero Él va a regresar. Ahora, el profeta Daniel nos habla de algunos acontecimientos que tienen que ver con Apocalipsis. Este miércoles, estudiamos Apocalipsis, aquí en la iglesia, en las clases de grupos de conexión. Porque estamos en el Nuevo Testamento y nos tocó estudiar Apocalipsis. Al estudiar Apocalipsis, pues, Dios nos recuerda que le recuerde a la iglesia que hay que estar preparados para los siguientes acontecimientos que vendrán a la humanidad. El profeta Daniel, si usted lee Daniel capítulo 7, capítulo 8, hasta el 12, son puras profecías del fin que tienen que ver con Apocalipsis. Cuando Daniel tuvo esta revelación a él, él mismo, no entendía algunas cosas. Porque habla de que la ciencia aumentaría. Habla de algunas cosas que están aconteciendo hoy. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12, 4, parte de ese versículo. Está ahí. Usted puede ver que en los últimos años, los últimos 40 años, del 80, 90 para acá, que ha ocurrido, en 1990, la tecnología ha crecido, ha aumentado, pero aceleradamente. En el año 2000, por ahí, traemos celulares, pues, no eran tan inteligentes como los que ahora traemos, supuestamente inteligentes. Pero una vez, andaba en una ciudad, y le escribí al hermano, que nos estaba esperando, le escribí, dame la ubicación del lugar, ¿dónde estás? Me la manda. Y le escribo, pues, no te hallo, porque como hay una confusión. Yo dije, no te, le marqué, oye, no te encuentro, como que hay una confusión aquí con esto. No, mira, estoy después del puente, que esto, que lo otro, y colgué. Y cuando colgué, y dije, yo, no sé, como que hay una confusión en esta dirección. Me contestó el celular con una mona, que es la que habla ahí. También estoy confundida, me dijo. Tengo un testigo. Iba con Daniel Ortiz. Y dice, ya ves, la tecnología ha crecido tanto, que yo creo que es parte del plan de preparar una plataforma por parte del anticristo para cuando él venga. Ahorita hay muchos anticristos y gente que está diseñando cosas y haciendo cosas para manipular las naciones. Por ejemplo, yo he visto también que hay restaurantes en Estados Unidos, no sé dónde, pero será puro comercial, no lo sé, pero que robot atienden al comensal. O sea, el que pide, quiero una hamburguesa, ¿con qué la quieres? El robot te habla. Y como en lugar de un mesero es un robot, una máquina. Como si fuera un celular hablando, caminando, ¿verdad? Te dice, ¿de qué la quieres? No se vaya a confundir también. Pero por ahí vi también que un famoso señor que inventó el carro que se mueve solo, que no requiere chofer, que quiere uno de esos, para hablar por teléfono, mientras el carro maneja solo, trae un proyecto terrible. Quiere ponerle en el coco de las personas que tengan la capacidad financiera, ¿verdad? Le abren el coco, le meten un chip y tiene unas ramificaciones delgadísimas, más delgadas que el pelo de este pelo. Entonces, y que eso va a generar terminal nerviosas, que cuando el hombre, o sea, el hombre va como a ser un semi-robotizado, o sea, es una, se llama transhumanismo eso, que va a haber un cambio, ¿no? El hombre con inteligencia artificial. Eso lo tienen planeado hacer de aquí al 30. ¿Cuánto falta? Seis años. ¿Será posible? ¿Usted qué cree? ¿Cómo vamos? Es posible. Usted ha ido a abrir cuentas bancarias, cuando va al banco, ¿qué le piden? Ponga sus dos dedos, bueno, yo le llamo el profeta. Cinco ministerios, profeta, evangelista, etc. ¿No? Entonces, ponga sus dos dedos, yo digo gordos, ¿no? Ahora los índices, que son los profetas. Y cuando saqué la licencia de manejo en Ciudad Madero, mire la cámara y toman la lectura de los ojos. ¿Será posible que vengan cambios a la humanidad todavía? Celular. Checo mi cuenta. Del banco, ¿no? Entonces le abro. Ya ve, aquí le puse el dedo, ya no tuve que poner la clave. Y luego la cuenta, el dedo. Con este, con la huella. El saldo es tanto, debes tanto en la tarjeta de crédito. ¿Me entiendes? O tienes tanto a favor, va. Amén. Entonces, la tecnología va en un avance impresionante. Entonces, se cree que cuando venga el anticristo, va a usar todo esto para sus propósitos. Pero vamos a la Biblia. Daniel capítulo 9, verso 26. Vamos a ver. Dice acá la palabra de Dios. Leeré del 24 en adelante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación y poder fin al pecado. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Y sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jesús. Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas. Póngale siete en su cuaderno. Y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza en el muro en tiempos angustiosos. La palabra angustioso está hablando de la gran tribulación. Y luego dice, verso 26. Después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías. Eso ya ocurrió. Mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Devastaciones. Crisis. Tribulación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana para cesar al sacrificio y la ofrenda. Cada semana son siete años. Aquí dice, la mitad de la semana, tres años y medio. Ahora te lo explico. Después de la, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. El anticristo. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él, el desolador. Aquí está hablando de la abominación desoladora. ¿Qué es eso? Es un evento que ocurrirá en Jerusalén en medio de la gran tribulación en el año 3.6 meses. Ahora, Daniel. ¿Qué está pasando con el profeta Daniel? Daniel estaba en Babilonia. Y Daniel, revisando los escritos del profeta Jeremías, se da cuenta que ya han pasado casi 70 años de que Israel, bueno, Judá, está cautivo en Babilonia. Y que Dios dijo por Jeremías que estarían cautivos 70 años y luego volverían a Jerusalén para reconstruir la ciudad. Y Daniel dice, si el tiempo se está cumpliendo. Y empezó a orar en el capítulo 9. Verso 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando la donación y ruego en ayunos, cilicio y ceniza. Empezó a orar a Dios. Y estando orando, Dios le revela esas cosas. Porque en siete semanas se redifica Jerusalén. Y luego vienen 62 semanas hasta la muerte de Jesús. 7 más 62 es igual a 69 semanas. Eso significa que de la reconstrucción de Jerusalén, de los muros y todo, hasta la muerte de Jesús, fueron 69 semanas, que equivale a 483 años. Y fue cuando Jesús murió en la cruz. Y de ahí inicia otro tiempo. ¿Cómo se llama ese tiempo? Periodo de la gracia. ¿Me pones la pantalla, por favor? No traigo una pluma con infrarrojo, pero ahí dice. Periodo de la gracia o de la iglesia en tiempo de gracia. Van dos mil veinticuatro años. ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Ahí se detuvo el tiempo de la muerte de Jesús. Porque el trato es con los judíos. Falta una semana. Para que sean 70 semanas. Se para el tiempo. Porque está Dios tratando con la iglesia. Con los gentiles. O sea, con nosotros. Nosotros somos gentiles. No somos judíos. Dios se está tratando con los gentiles y los judíos que han creído en Jesucristo. Que es una minoría. Se cree uno punto y pico, dos por ciento. Cuando mucho han creído en Jesucristo de los judíos. Recuerden San Juan. A lo suyo vino. Y los suyos. Con ese. No le recibieron. Está hablando de los judíos. Jesús es judío en la carne. No creyeron en él. ¿Se acuerdan que? La Biblia dice que cuando estuvo ahí. No pudo hacer mucho milagro. Porque la gente no creía en él. Es hijo de carpintero. No creyeron en él. Bueno. No le recibieron. Y él hizo un lamento por Jerusalén. 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 Que mata a los profetas. Cuántas veces quise juntarlos. Como la gallina junta sus polluelos. O sea, quise acobijarlos. Quise darles cobertura. Pero no lo aceptaron. Pero el Señor es fiel en su palabra. Y él va a salvar a los judíos. Pero como los judíos rechazaron al Mesías. Entonces los gentiles. Que somos un olivo silvestre. Fuimos injertados en el olivo original. Que es el pueblo de Dios. Fuimos injertados. Usted entiende lo que es esa palabra injertada. Injertados. Y ahora tenemos vida. Gracias. A la misericordia de Dios. Somos salvos. Fuimos salvos. Somos salvos. Seremos salvos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Por la gracia de Dios. Porque me he arrepentido. Y mi nombre y tu nombre. Debe estar inscrito. En el libro de la vida. En el año 70. Después de Jesucristo. Vino. O destruyeron el templo. Quemaron Jerusalén. Culparon a los judíos. Vino una. Dispersión de los judíos. Por las naciones. Etcétera. El pueblo judío. Ha sufrido mucho. En hechos 2. Vemos. Que vino el Espíritu Santo. Nació la iglesia. Y vino una persecución. Y el evangelio se esparció. ¿Verdad? Pero. Israel quedó sin nación. Por muchos años. Y el 15 de mayo. De 1948. La ONU. Sí. Las autoridades del mundo. Le otorgaron a. A. Israel. La capacidad. De tener un país. Un territorio. Con su nombre. O sea. Jerusalén. Recuperaron Jerusalén. Pero estaban dispersos. En muchas naciones. Y ellos. Tienen su territorio. Donde. Acontecerá. Todo lo que la Biblia. Dice. Porque Jesús. Ahí va a reinar. En el milenio. Vamos para allá. Vamos para allá. Primero. Entonces. Apunten. El pueblo de Dios. Dios lo guarda. Hoy están en guerra. Dios lo guarda. ¿En qué tiempo estamos? En el periodo de la iglesia. En la gracia. Ante la gracia. Fue la ley. ¿Qué sigue? El siguiente acontecimiento. El arrebatamiento. Eso es lo que sigue. ¿Y qué es eso? Es un evento mundial. Donde. Los redimidos. Los comprados. Por la sangre del cordero. Los inscritos. En el libro. De la vida. Ascenderemos. Vamos al cielo. Y nos encontraremos. Con el Señor. Primera de Tessalonicenses. Capítulo 4. Verso 13. Dice. Tampoco. Queremos. Hermanos. Que ignoren. Acerca de los que duermen. Para que. No se entristezcan. Como los otros. Que no tienen esperanza. Porque si creemos. Que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios. Con Jesús. A los que durmieron. Con él. Por lo cual. Le decimos. Esto en palabra. Del Señor. Que nosotros. Que vivimos. Que habremos. Quedado. Hasta la venida. Del Señor. No precederemos. A los que. Durmieron. Porque el Señor. Mismo. Con voz de mando. Con voz de arcángel. Y con trompeta. De Dios. Descenderá. Del cielo. Y los muertos. En Cristo. Resucitarán. Primero. Luego. Nosotros. Los que hemos. Los que vivimos. Los que hayamos. Quedado. Seremos. Arrebatados. Juntamente. Con ellos. En las nubes. Para recibir. Al Señor. En el aire. Así estaremos. Siempre. Con el Señor. Por tanto. Aliéntense. Los unos. A los otros. Con estas palabras. Mire. Aquí está hablando. Del arrebatamiento. Le explico. La segunda. Venida. De Jesucristo. Está. Está. Manifestándose. O se va a manifestar. En dos fases. Me pones el cuadrito. Primera fase. En el. El arrebatamiento. Ahí está. En la parte roja. Jesús. Jesús. Vendrá a las nubes. Va a tomar la iglesia. Y lo va a llevar al cielo. Jesús. No va a tocar la tierra. Ahí nos va. A esperar. En el cielo. Y nos va a tomar. Y nos va a llevar al cielo. Pero en ese momento. Que viene el arrebatamiento. Inicia un nuevo tiempo. Llamado. La gran tribulación. Cual nunca ha habido en la tierra. Son siete años. Con eso. Completamos la semana setenta. Iban sesenta y nueve. Esos siete años. La semana setenta. El cumplimiento. De la gran tribulación. En la tierra. Viene la gran tribulación. Pero que creen. Que ustedes y yo. No estaremos en la tierra. Ahora. Debo de decirles. Que hay. Tres interpretaciones. Con respecto. Al arrebatamiento. Los teólogos. Tienen tres interpretaciones. Número uno. La que dije ahorita. Que nosotros. Nos vamos. Antes de la gran tribulación. Número dos. Los que piensan. Que arranca la gran tribulación. Y en el año. Tres puntos. Seis meses. Entonces. Viene el arrebatamiento. Tercer. Teoría. Que. El arrebatamiento. Vendría. Después de la gran. Tribulación. Que son siete años. De calamidades. En el mundo. Y ahí están. Los siete sellos. Las siete trompetas. Las siete plagas. La marca de la bestia. Nosotros creemos. Que nos vamos antes. Con el Señor. Que nos va a librar. De esta gran. Tribulación. Tribulación. Entonces. Cuando el Señor. Viene. Ya leí el pasaje. Se lleva la iglesia. Al cielo. En la tierra. Empieza. Un nuevo tiempo. Se levanta. El anticristo. Por eso le decía. Hoy hay muchos anticristos. Están preparando. La plataforma. Para cuando venga. El anticristo. Yo pienso que. Toda esta tecnología. Avances que hay. Son para poder controlar. Cuando yo escuché. Que la mona. Me contestó. Que estaba confundida. Claro. Tenía abierto. El. El sistema. De. De WhatsApp. El mapa. Corría. Se movía. Donde movía. Se movía el mapa. Se movía el carro. Ahí. Virtualmente. Me habló la mona. Dije. Hoy. Una noche. Debo parar el celular. Hoy en todo lo que digo. ¿Verdad? Pensé eso. Pero bueno. Entonces. Vamos. ¿Qué va a pasar? Los primeros tres años y medio. Pues como hay una crisis mundial. O va a haber una crisis mundial. Provocada. Manipulada. Por supuesto. Entonces. Se va a levantar un líder. Que trae la solución para el mundo. Paz. Paz. Habrá paz. Y ese hombre. Es el anticristo. Con ciertas. Atribuciones. Que Dios le permite. Hará señales. Le van a adorar. Lo van a querer muchísimo. Y serán engañados muchos. Por él. Y el pueblo de Dios. Los judíos. También. Entonces. Vamos a Apocalipsis. Capítulo 13. Dice. ¿Cómo será esto de la marca? Bueno. Vamos a ver. 13. 14. Y se le permitió. Infundir aliento. A la imagen de la bestia. Para que la imagen. Hablase. Ahí está. E hiciese matar. A todo. El que. No. La. Adorase. Mire. El que no era la bestia. Lo van a matar. Y luego dice. Y hacía. Que a todos. Pequeños. Serán niños. Grandes. Ricos. Y pobres. Libres. Y esclavos. Se les pusiese una marca. En la mano derecha. O en la frente. Líbranos de todo mal Señor. Y que ninguno. Pudiese. Comprar. Ni vender. Sino. El que tuviese. La marca. O el nombre. De la bestia. O el número. De su nombre. Mire. Yo. Hace rato. Descubrí. Tres cosas aquí. Sino. El que tuviese. La marca. El nombre. O el número. Tres cosas. Ahí está. Mire. Reina Valera. Así dice. Marca. Número. O nombre. Nadie. Podrá. Comprar. Ni vender. Si no tiene. Esta marca. ¿Cómo será eso? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento. Cuenta el número. De la bestia. Pues es número de hombre. Y su número es. Seiscientos. Hace cuarenta años. Se decía. No. Pues. Es. El código de barras. Y luego. Dijeron. El holograma. Y. Ahí va. Usted va a un restaurante ahora. Y ya no le dan la carta. Le dice. Aquí está. ¿Cómo se llama eso? El QR. Pum. Y sale. Ya. Información. Quiero. Unas. Etcétera. Lo que usted quiera. Quiere decir. Que hoy. La mayoría de nosotros. Usamos la tarjeta. En lugar de efectivo. ¿Sabe cuándo nos educaron para eso? ¿Se acuerda usted? Del 20 al 22. Por ahí más o menos. Decía. No. El dinero está contaminado. Y te va a pegar COVID. Mejor usa la tarjeta. Cuando pagues. No uses. Efectivo. Usa. Tarjeta. ¿Cómo te pagan el sueldo? La mayoría es con. Tarjeta. Hace 40 años. Y ahora con. Efectivo. Sobrecitos. Acta tu montón de dinero. Ahora no. Solo le depositan a usted. Desde su casa. Hace transferencia. Le mete con el dedo. Se mete a su cuenta. Transfiere a otra cuenta. Fácil. O sea. Ya nos estamos acostumbrando al nuevo sistema de. Pues este. Tecnología. Inteligencia artificial. Entonces. Yo creo que por ahí va el asunto. Este numerito 666. Número de hombre. Y la marca de la bestia. Pues la gente estará acostumbrada a manejar sistemas. Ahorita gente de 80 años. 70 años. Maneja. Reviene el celular. No se traban. Primero. No sé cómo hacer. Le enseñan. Ahora. Te enseñan ellos a ti. Hay algunos mayores que se desvelan. Viendo videos. Pierden el tiempo. Yo creo que el entretenimiento ahora es el. Enemigo. Número. Uno. De todos nosotros. O nomás mío. A ver. Ustedes que dicen. Ahí se lo dejo. De tarea. Entonces. Tenemos que tener control sobre todo eso. Sobre estos aparatitos. Durante este tiempo. Entonces se levanta el anticristo. Pero el año 3.6. Va a hacer una abominación en el templo. Y los judíos. Se darán cuenta. Este no es el Mesías. Este es el impostor. Se les cae el velo. Y viene la persecución para ellos. Y viene una. Mayor tribulación. Entonces. Una. Gran. Tribulación. Y vienen las calamidades. Y todo eso que va a ocurrir. Léalo en Apocalipsis. Cuando usted lo lea. Yo cuando leí la primera vez. Dice. Señor. No puede ser. La gente blasfemada contra Dios. La gente adora a la bestia. No aparece aquí. Pero hubo dos testigos. Que vinieron. Dios los permitió. En Apocalipsis. Capítulo 11. Usted lee ahí. En su casa. ¿Quiénes son los testigos? Vienen de parte de Dios. Pues no sabemos bien. Pero. Se piensa. Que sea. Aquí mis notas. Tengo. A Moisés. Y Elías. Y Elías. Moisés por la ley. Y porque habla de plagas. Que venían. Y Elías. Porque nunca murió. Otros piensan. Que sea Elías. Y Enoch. Porque Enoch. Y Elías. No. Conocieron la muerte. Ellos. Se fueron vivos al cielo. Elías. Hay un testimonio tremendo. De él. Que en un carro de fuego. Ascendió al cielo. Y. El. El manto. Cayó sobre el liceo. Y Enoch. Dice. Caminó con Dios. Y fue traspuesto. O sea. Tipo arrebatamiento. Se fueron al cielo. Con una primicia. Vámonos. Se fueron. Entonces. Pero estos. Tenían poderes. Los mata. Los matan. El enemigo los mata. Y no los sepultan. Quedaron tres días. Expuestos. Y al tercer día. Resucitan. El Señor los resucita. Y ascienden al cielo. Pero cuando estaban muertos. La gente. Se daba regalos entre ellos. Estaban felices. Que habían muerto. Los dos. Testigos. O sea. La gente. Estaba tan engañada. Que pensarán. Que la bestia. Es el bueno. Porque hace milagros. Los tiene engañados. A todos. En este momento. En los siete años. Pero Dios. Tiene un plan. Para salvar. Su. Pueblo. Recuerden. El trato es con los. Judíos. Toda la palabra. Toda la profecía. Tiene que estar enfocada. En tierra santa. Ahí está. Su pueblo. No crean que Jesús. Se olvidó. Dios olvidó. No. Dios está en control. De Israel. Nunca olviden eso. Por eso dice la Biblia. Que oremos por Israel. Todos los días. Es el pueblo escogido de Dios. Nosotros. Pues fuimos injertados. Gloria a Dios. Pero ellos. Es el pueblo escogido de Dios. Bueno. Vemos aquí entonces. La gran tribulación. Pero que pasa. Mientras tanto. Del cielo. Puse arriba. Tribunal de Cristo. Y boda del Cordero. La iglesia arrebatada. O sea. Que fue al cielo. Va al tribunal de Cristo. Que es el tribunal. Una tribuna. Es un entarimado. Como este. Cuando hay graduaciones. Como algunos de ustedes. Están graduando. Está acá al podio. Le llaman. Por nombre a la persona. ¿Cuál nombre ponemos? Bueno. Voy a atinarle a alguien. Mejor. Juan Pérez. Y pasa Juan Pérez. Por su diploma. Y pasa. Y le aplauden. Le dan un reconocimiento. Por su. Desempeño en la escuela. Bueno. Vamos a la Biblia. Vamos a Romanos 14. 10. 12. Aquí habla del tribunal. Romanos. Trae su Biblia. Que se oiga el sonido de la Biblia. Es a propósito. Hago que usted busque esto. Ya está. Ya llegó usted. Ya llegó. Como hace 40 años. Así estaba. Se oía el sonido de la Biblia. Hoy no se oye mucho. Es a propósito. Romanos 14. 10 al 12. Pero tú. ¿Por qué juzgas. A tu hermano. O tú también. ¿Por qué menosprecias. A tu hermano. Porque todos compareceremos. Ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos compareceremos? Todos. Dice. Porque. Escrito está. Vivo yo. Dice el Señor. Que ante mí. Se doblará. Toda rodilla. Y toda lengua. Confesará a Dios. De manera que. Cada uno de nosotros. Dará a Dios. Cuenta de sí. Daremos cuenta. Pero ya somos salvos. Pero daremos cuenta. Ok. Otro pasaje. Acá tengo mi prontuario. Segundo. Corintios. 5.10. Que se oiga la Biblia sonar. Por ahí. Que se oiga el ojeo de las. De las Biblias. No oigo. 5.10. ¿Por qué necesario. Que todos nosotros. Comparezcamos. Ante el tribunal de Cristo. Está hablando Pablo. Salvo. Es salvo. Dice. Para que cada uno. Reciba. Según lo que haya hecho. Mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno. O sea malo. O sea. Nosotros los cristianos. Salvos. Lavados por la sangre del cordero. Póngase alegre. Usted va. Va a comparecer. Ante el tribunal de Cristo. No para ver si es salvo. No. Sino porque es salvo. Va a ir ahí. Y le darán una recompensa. Según lo que haya hecho. Por tanto servidores. Les aliento. Sirvan con pasión. Porque Dios. Les va a recompensar. Amén. Nada de lo que está en la tierra. Es en vano. Recuerden. Nada es en vano. Todo tiene fruto. ¿Cómo andamos de fruto? Continuamos. Después que sigue. Las bodas del cordero. La novia. Somos nosotros. La novia de Cristo. Aún no ocurre el arrebatamiento. Pero cuando ocurra. En el cielo habrá. Las bodas. Del. Cordero. ¿Cuántos sabían de las bodas? Yo levanto mi mano. Voy a hacer una estadística. ¿Cuántos saben? Levanten la mano. Porque es una estadística. ¿Cuántos saben de las bodas del cordero? Por favor. Levante la mano. Los que sí saben. Y los que no. Déjenla abajo. Ok. Qué bueno que estoy predicando este mensaje. En el cielo habrá unas bodas. Del cordero. Nosotros somos llamados. La novia de Cristo. Pero en el cielo no vamos a casar con él. ¿Me entiende? Vamos. Apocalipsis 19. Versos 7 al 10. ¿A cuánto le gusta Apocalipsis? Apocalipsis dice así. 7 al 10. Gozémonos. Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas. Porque han llegado las bodas del cordero. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9. Y el ángel me dijo. Escribe. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero. Y me dijo. Estas son palabras verdaderas de Dios. Gozate porque hay bodas en los cielos. Tu vida de sacrificio, de sufrimiento, de rechazar al mundo. De crucificar tu carne. Tiene beneficios eternos. Por tanto. Toma tu cruz cada día. Y siga al Señor Jesucristo. Él pagó un precio por ti en la cruz del Calvario. Gran precio. Te compró con su sangre. Por tanto tu vida. Aunque tú padezcas en la tierra. Aunque tengas una leve tribulación. Te espera un eterno peso de gloria. En la presencia de Dios. Vale la pena. Decir no al pecado. Vale la pena decir. No, 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 no. Yo me voy a casar. Tengo un compromiso con Jesucristo. Estoy comprometido con Él. Mi vestido está listo en los cielos. Está todo preparado. Los que han tenido visión del cielo. Dicen que hay un lugar grandísimo. Una mesa súper requete, macro, larga. Hay coronas. Y con nombre de cada uno de nosotros. Para ese día. Imagínate tu nombre. Ya está ahí. ¿De dónde lo sacaron? Pues de la lista. ¿Cuál lista? Del libro de la vida. Hay un libro. Donde se escribe tu nombre. Que fuiste redimido. Comprado por la sangre del Cordero. Y dice la Biblia. Que. Que debe de cuidar. Para que tu nombre no sea borrado. De ese libro. Lea el mensaje. Las siete iglesias. Apocalipsis 2 y 3. Ahí está. Entonces. Mientras tanto. En la tierra. Está el crujir de dientes. Está la crisis mundial. Está la persecución. Pero hay 144 mil judíos. Predicando el evangelio. Porque ahora se dieron cuenta. Este. Es el anticristo. Gran persecución. Y hay muchos pasajes. Usted sabe. Ha leído la Biblia. Se da cuenta que. Hay dos bestias. Y bueno. El dragón. Todo eso. La mujer escondida. En el desierto. Una batalla en los cielos. O sea. Hay gran. Muchos acontecimientos. Que va a haber. Durante este tiempo. De la gran tribulación. Algunos han soñado. La gran tribulación. Cuantos de aquí. Ya la soñaron. No paré de predicar. Yo ese tema. Entonces. Usted lo soñó. Qué bárbaros. Por favor. Predíquenlo. Pero más seguido. Ay. Señor. Él va a venir pronto. El fin se acerca. Es en serio. Jesús pronto. Va a venir por su iglesia. ¿Sabe qué me preocupa? ¿A usted qué le preocupa? Que hay muchos. Que no están preparados. De nuestra familia. No se han convertido. Aún. Dice. Está loco tú Raúl. Con tu religión. No me escribas. No me hables de tu religión. Raúl. Arrepiéntete primo. Jesús viene pronto. Entrega tu vida a Jesús. Te espero. Un eterno peso de gloria. Si tú lo recibes. El Señor te recibe. Y Él te perdona tus pecados. Aquí está mi vida. Entrégate. A Jesús. ¿Cuántos tienen hermanos. Inconversos. Parientes. Oremos por ellos. Eso es lo que nos preocupa. Usted ya le libró su pellejo. Ya su alma está salva. Pero lo demás. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Doblar rodilla. Orar. Daniel oraba. 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 Nosotros tenemos que orar. 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 Porque Dios quiere salvar la humanidad. Segunda fase de su venida. Es la segunda venida. El Señor desciende con poder. Ahí está en la pantalla. Al monte de los olivos. Zacarías. Capítulo 14. Uno al siete. Está hablando de este acontecimiento. Antiguo testamento. Profetizado está. Que Jesús. Viene. Pero viene con poder. Viene con poder. En un caballo blanco. Con ángeles. Viene con un gran ejército. A establecer su reino. Un reino eterno. Un reino para siempre. Iglesia. Usted. Usted ya está llamado. A ese. A ese momento. Solo tenemos que. Pues alinearnos con el Señor. Creerle. Y caminar con el Señor. Y no mires atrás. No mires atrás. Aliéntate. Yo te aliento. Aliéntame. Cuando me saludes. ¿Estás listo para el arrebatamiento? Pregúntame. Pregúntame por favor. Para que yo tenga temor de Dios. Temor de Dios. Lo que falta en la iglesia. Mucho temor. No de miedo. Temor de respeto y reverencia a Dios. Un hermano entró en la puerta hace rato. Y lo felicité. Venía con gorra y se la quitó. Esto me habla de una reverencia. Porque dice el mexicano. Con este me quito el sombrero. Aquí habla. Mi respeto es para ti. Señor Jesucristo. Mi honra es para ti. Rey de gloria. Yo le predico a la gente grande. Cuando les hablo de Cristo. Se quitan el sombrero. Ahora sí dime. ¿De qué vas a hablar? Habla de honra. Pero hoy día yo veo eso. Que se está perdiendo en la iglesia. De Jesucristo. La gente no está honrando a Dios. En los altares. No lo honran. ¿Sabes cuándo vamos a honrar a Dios? Cuando hay temor. En nuestro corazón. Un temor. No. Dios me libre de faltarle al Señor. Dios me libre de usar su nombre en vano. Temor. Bueno. Zacarías capítulo 14. ¿Sí? Dice. He aquí el día del Señor viene. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Dice. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Me corro un poquito adelante. Siete, ¿verdad? Verso siete. Acá está. Será un día. Aquí está el momento. Será un día el cual es conocido del Señor. Que no será ni día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental y en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día será uno y uno su nombre. El Señor va a venir con poder. Acá está. Verso cuatro. De regreso. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Este es el pasaje. Ahí viene el Señor sobre el monte de los olivos. En la segunda fase el Señor sí va a tocar la tierra con sus pies. El cielo es mi trono y la tierra está de mis pies. Dice acá. Que está enfrente de Jerusalén y al oriente y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces vemos aquí la venida del Señor. Vamos. Mateo 25.31. Adelante. San Mateo, que se oiga la Biblia a sonar. San Mateo 25.31. La tecnología está atacando a la iglesia. 25.31. Dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y si vamos a Apocalipsis. Y si vamos a Apocalipsis, también encontramos estos momentos tan tremendos. Dice. Vamos a ver. 19.11. Y vi el cielo abierto y aquí hubo un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales y vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro y el pisa, el agar, del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y sigue leyendo ahí hermano. Me falta tiempo. Pero mira. Cuando él venga. Esta segunda vez. No viene como cuando vino a Jerusalén un burrito. No, no, no. ¿Por qué entró en un pollino? Porque vino en son de paz. La primera vez. Pero ahora viene en son de guerra. Establecer su justicia. Y el enemigo está vencido. Vamos adelante porque el tiempo corre aquí. Estamos en el cuadrito, por favor. ¿Me lo pones? Estamos en la segunda venida. Viene la batalla de Armagedón. Viene el juicio de las naciones. Pero después de la segunda venida viene otro acontecimiento tremendo llamado el reino milenial de Jesucristo. Y tiene ciertas características este reino. Pero primero, ¿sabe qué es el Señor? Mire aquí en el capítulo 19, verso 19. Y vi a la bestia, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. Y contra su ejército y la bestia fue apresada. ¡Aleluya! Y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia 666. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Capítulo 20. Mire la parte buena. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. En el milenio, que va a acontecer en su tiempo, Satanás estará preso mil años en una cárcel. No saldrá de allí. Aquí está. Mil años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Verso 2, capítulo 20. Y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero en los mil años, Jesús reina en Jerusalén, va a reinar en Jerusalén. Pero, ¿qué va a pasar en el milenio? ¿Qué va a pasar? Pues hay ciertas cosas que van a ocurrir. Dice, milenio, acá lo tengo. Escatología del milenio. Aquí está. Jesús reinará en Jerusalén. Mil años. También, los santos van a administrar. O sea, dicen los escatólogos que también estaremos ahí. Bueno, miren, ya con estar con Jesucristo es suficiente. Habrá siete veces más luz. Isaías 30, 26. Mire, dicen que el niño será de 100 años. O sea, un niño es un bebé. 100 años tiene el bebé. O sea, un niño de 100 años. Y el niño jugará con el león. Con, o sea, los animales ya no serán feroces. Ya no habrá eso. Habrá una paz. Habrá, dice, sin tentaciones de afuera. Acuérdense que hace ocho días les prediqué que hay tres enemigos del hombre. Uno, el yo. Dos, el mundo. Tres, el diablo. El diablo estará preso. No podrá tentarte. Mil años atado. Entonces, en el milenio va a ser un tiempo de paz. Jesús, el rey de reyes, señor de señores en Jerusalén. Imagínese. ¿Cómo está eso? Bueno. Si su mente no acasa a entender, pues yo tampoco, pero lo creo. ¿Usted lo cree? Para muchos esto es completamente nuevo. Lea la Biblia. Estudie en Doulos. Ahí le voy a enseñar un poquito más de esto. Todos estamos aprendiendo. Ponme la pantalla al cuadrito, por favor. Milenio, entonces. Ya sabe que viene el milenio. Ya estamos por acabar. Uy, me pasé. Milenio. ¿Qué sigue el milenio? Dice la batalla final. La batalla final. Dice. Apocalipsis 20, verso 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones, otra vez, que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gov y Magov, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios, y Dios, y de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió. Dios más mandó fuego. Consumió al enemigo. Y el diablo, este pasaje es un rayo, yo lo tengo con amarillo. Cuando le ataque, usted más recuerda este pasaje. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dios, se acabó, fin. El diablo no tiene más poder sobre nosotros, ahora viviremos solamente con el Señor eternamente y para siempre. Y vienen otros acontecimientos, ya no hay tiempo para hablar de eso, pero también viene el juicio del trono blanco, que está aquí delantito. Apocalipsis 20, verso 11. ¿Y quiénes van a este juicio? Dice aquí, pequeños, teclado, pequeños, grandes. Dice aquí, vi, verso 12. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Subraya esto, por favor. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego también. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló en el libro, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, este juicio ante el gran trono blanco, aquellos impíos que tenían, fueron juzgados definitivamente. Donde les tocaría o qué tipo de castigo, fuego lento, más alto, prisiones, castigos en el infierno. Porque no para todos es el mismo. Hablo de los perdidos, los que ya están perdidos, los de la marca, los que rechazaron al Señor. Esos están perdidos, pero hay un juicio final para ellos. Póngase de pie, oramos y nos vamos porque ya se me acabó el tiempo. ¿Querías más tiempo? Espero que no los haya aburrido con tanta información. Espero que me pidan la hojita, la tengo más rayada todavía. Pero, y que usted salga de aquí estimulado, voy a estudiar la Biblia, porque me parece que en ella está la vida eterna. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, creo en tu palabra. Me espera, cielo nuevo, tierra nueva. En lo que viene, después de todos estos acontecimientos. Pero, Señor, ahora lo que me toca esperar es el arrebatamiento. Te pido, Señor, que prepares tu iglesia. Que el temor de Dios se arraigue en nuestro corazón. Si Dios le habló en esta mañana, levante sus manos al cielo y empiece a orar. Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí para que yo pueda vivir para ti, Señor. Una vida íntegra. Una vida con temor, reverencia, respeto a ti, Señor. Que mi nombre se escriba en el libro de la vida. Porque yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual murió y se entregó por mí. Yo creo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Creo que viene el arrebatamiento y tú me llevarás. Creo en las bodas del Cordero. Señor, te ruego en esta mañana, ten misericordia, que el Evangelio sea predicado para que aquellos que no están inscritos en el libro de la vida se arrepientan y sean anotados, inscritos para que tengan la salvación. Señor, te pido por nuestra familia y familiares para que tengan parte contigo en la herencia eterna. Y sus nombres se escriban en el libro de la vida. Señor Jesucristo, ven con nosotros. Señor Jesús, tu obra en la cruz no fue en vano. Te ruego por tierra santa, te ruego por el pueblo escogido, los judíos, para que tú los salves, te reveles a sus vidas. Señor, ese porcentaje tan menor, tan pequeño de judíos salvos, te pido que crezca, que venga un avivamiento, un despertar sobre sus vidas. Y nosotros los gentiles tengamos pasión y entrega a ti. Te pedimos por las naciones de la tierra para que conozcan a Jesús. Y cuando venga el arrebatamiento, estemos listos para partir contigo. Padre, creo, creo, creo que pronto vienes. Se acerca el fin y yo quiero estar preparado. La iglesia preparada, prepara esta comunidad, prepara esta iglesia, prepara esta congregación, Señor. Padre, que podamos conocer la palabra, que podamos tener temor reverente, que tomamos en serio el Evangelio, porque pronto vas a volver, pronto nos vas a llamar, Señor. Padre, te pido que nos ayudes. Espíritu Santo, ven, ven, ven aquí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Alguien más quiere entregar su vida a Jesús? Quizás tenga años en la iglesia y dice, ¡Hasta ahora entendí! Pase, entregue su vida a Cristo. Venga aquí. O no está seguro, o dice, bueno, yo iba, acompañaba, pero no me había entregado. Pase y entréguese a Jesús. O renueve sus votos con el Señor también. Si no está seguro, pase y entregue su vida a Jesús. Dígale, Señor, perdona mis pecados. Te necesito, Señor. Salva mi alma, Señor. Empieza a orar a Dios. Dile, salva mi alma. Perdona mis pecados. Repita conmigo esta oración. Repita conmigo, le voy a ayudar. Señor Jesús, ven a mi corazón. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor. He pecado contra Ti. He pecado contra el cielo. Hoy me arrepiento. Crebo en Ti. Tu sangre me limpia de todo pecado. Lávame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Salva mi alma. Salva mi alma. Y salva mi familia. Salva mi familia. Salva mi descendencia. Salva mis hermanos. Oh, Señor, mi vida es Tuya. A partir de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias por sus vidas. Bendice a mis hermanas. En el nombre de Jesús. Levanta sus manos, iglesia. Bendice a la iglesia, Señor. Aliéntate, iglesia. Aliéntate. Camina con el Señor. Camina con el Señor. Ajusta, ajusta, ajusta tus tiempos y tus prioridades. Ajusta tus prioridades. Tu búsqueda al Señor. Ajusta esos tiempos. Dale lugar al Espíritu Santo. Dale lugar a la palabra. Ajusta ese tiempo con Dios. Él viene pronto. El fin se acerca. Queda muy poco tiempo en el reloj de Dios. Señor, mira a Tu iglesia. Ora, 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 ora. Levanta tu mano, ora. Abre tus labios, ora, ora. Tómate un tiempo para orar. Pide perdón al Señor. Si tú batallas con cosas de la carne. Si aún batallas. Si no quieres aún entregar tu vida a Jesús. Y sabes que Dios te está llamando. Es tu oportunidad. Cuando venga el arrebatamiento. Entra otro trato de Dios con el hombre. Se llama gran tribulación. Dios quiere librarte de ese momento. De ese acontecimiento. Dios quiere librar la iglesia. Somos su iglesia. Porque Él nos ama. Señor, ven, 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 ven aquí. Que arda un deseo en mi corazón por Ti. Ayúdanos, Padre. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo. Dios, donde no haya entendimiento. Destapa, destapa lo que está tapado. Y abre el entendimiento en las mentes. Para que la palabra penetre. Alumbra los ojos de su entendimiento de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdame a caminar contigo, Señor. Cuando comparezca ante el tribunal de Cristo. Recibiré una corona. Hay coronas en el cielo. Alíéntate en tu corazón. Sigue sirviendo a Dios. Sigue trabajando. Sigue caminando con el Señor. No mires atrás. Escapa por tu vida. Jesús le dijo a aquellas mujeres que lloraban por Él. Les dijo. Lloren por ustedes mismas. Y por su descendencia. Oh, Señor. Dame un espíritu de intercesor para orar y para llorar por la humanidad. Ese dolor que hay en tu corazón lo tenga también yo para orar. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús. Vengo pronto. Dice el Señor. Termino con este pasaje de Apocalipsis. Me faltó decirlo. Dice el Señor. Apocalipsis 22. 12. Y aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según su obra. También dice el Señor. En el antepenúltimo versículo. Ciertamente vengo en breve. La iglesia dice. Sí, Señor. Ven. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.